Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hoy en el día de San Juan Bosco En la iglesia oímos este texto del Santo Evangelio Que nos trae un encuentro extraordinario de Jesús Primero Jesús sale de su región De la región en la que habita el pueblo de Israel Y va a una tierra de paganos Se va a esta región de los Gerasarenos Allá se encuentra con un hombre endemoniado Miren estos rasgos Este hombre vive en el lugar de los muertos Es decir, donde no hay esperanza Donde no hay vida El mal lo ha llevado a habitar allá Este hombre tiene en sí O ha albergado en sí O dominan en él Unas fuerzas irrefrenables Ni con cadenas ni con cepos Lograban sujetarlo Rompía las cadenas Destrozaba los cepos Nadie tenía fuerza para dominarlo Estaba en él presente El misterio del mal O él le habría abierto la puerta O este misterio había entrado Pero nadie entra en el interior de una persona Si él no ha abierto la puerta Este hombre empieza a actuar de una manera extraña Ve correr a Jesús Este que no se deja apresar de nadie Se acerca a Jesús Viendo de lejos a Jesús Se echó a correr Y se postró ante él Y gritó con voz potente El demonio está de rodillas delante de Jesús De manera que uno puede ser Bastante lleno del mal Y sin embargo arrodillarse delante de Jesús Y miren lo que le dice el demonio a Jesús ¿Qué tienes que ver conmigo? Jesús Hijo del Altísimo Es decir El demonio sabe quién es Jesús Proclama la fe de la iglesia Jesús es el hijo de Dios Altísimo El demonio sabe el credo Más aún Lo dice Lo proclama Si lo creo no es otra cosa Pero sabe quién es Jesús De manera que por ahí Esta figura del endemoniado Va poniendo en tela de juicio Ciertas actitudes nuestras No basta decir que creemos No basta hincarnos delante de Jesús Habrá que hacer mucho más Para deber a saber Que hemos aceptado al Señor en nuestras vidas Y que es Él el que vive en nuestro corazón Jesús Entre tanto lo echa diciendo Sal de este hombre Pero le pregunta ¿Cómo te llamas? Es decir El demonio tiene que mostrarse ante Jesús Es la señal del dominio pleno de Jesús Sobre el mal Y Él dice Somos legión Porque somos una multitud En el hombre se puede hospedar La legión de los demonios Y destruir al hombre Y ponerlo a vivir en el país de la muerte Y destrozar su vida Y hacerlo incomunicado con los demás E irrefrenable para sí mismo Le pide que los mande a los cerdos Los envía a los cerdos Los cocherizos que ven semejante portento Los demonios salen Se albergan en los cerdos Se echan de cabeza Por los riscos del acantilado Van y cuentan llenos de espanto Y cuando vienen los demás Encuentran a este hombre transformado Pero miren que curioso ¿Saben qué le piden los paisanos Del endemoniado a Jesús Después de ver todos estos portentos de salvación? Miren lo que dice el texto Ellos le rogaban que se marcharan Que se marcharan Es decir por favor No nos dañes a la industria porcícola Es como cuando Jesús entra en la vida de alguien Y hace transformaciones Y la persona le pide No déjame con mis diablitos Es que yo con mis demonios me entiendo Es que ya tenemos aquí una coexistencia pacífica Con el mal en mi vida Cuando Jesús entra en la vida de una persona Quiere vencer el mal que nos hace daño Cuando Jesús entra o se acerca a alguien Dominado por el pecado, por el mal Lo que quiere es que su luz Haga huir la sombra Que su presencia de amor y de paz Arrase con el odio Y con la guerra que hay en cada persona Ellos le rogaban que se marchase Es decir déjanos a nosotros con nuestros demonios Nosotros sabemos como los manejamos Nosotros sabemos como sacarles utilidad para nosotros Habría que preguntarle a cada uno de nosotros Tendríamos que preguntarnos Si muchas veces el camino de la conversión no se acaba Porque nosotros echamos a Jesús en nuestra vida Y dejamos al mal que nos hace daño Mientras se embarcaba Obedeciendo la indicación de los gerasenos El que antes estaba poseído le pidió ir con él Este hombre librado del demonio Quiere ser discípulo de Jesús Pero Jesús no se lo lleva No se lo permitió Creo que lo necesitaba Le dice vete a tu casa con los tuyos Y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo Como te ha salvado Como tuvo misericordia de ti Es decir lo deja haciendo la misión Siempre todo discípulo de Jesús es misionero A este no se lo llevó a recorrer otras tierras Lo dejó en su propia tierra Mostrándole a los suyos La obra del Señor en él Un misionero tiene que ir mostrando por la vida La obra que el Señor ha hecho en él Este soy yo No por mí ni porque yo sea bueno También yo vivía Lleno del mal Pero él hizo en mí la obra Y miren Como yo ahora Soy testimonio Del amor y de la misericordia de Dios El Papa Nos ha dicho todo el tiempo Y antes de él La conferencia Episcopal de Aparecida Discípulos misioneros Discípulos misioneros Esos somos Gente en la que Dios ha hecho su obra Y que ahora va por los caminos del mundo También por la tierra de infieles Para llevarles a todos la noticia De que si el Señor ha hecho esto en mí Puedes tú con confianza abrir la puerta Para que Él haga en ti Su obra de amor y de salvación Ahora Pidamos de a María Ella que sabe El poder de amor y de salvación Que hay en el Señor Porque ella lo llevó en su cena Pidamos de a ella Y pidamos de que ella nos conceda La intercesión de San Juan Bosco Sobre todo los niños y jóvenes Sobre todo los maestros Formadores, docentes Que a través de María Por intercesión suya Por intercesión de este discípulo Que la amó tanto San Juan Bosco Nosotros podamos Enfrentar el mal en nuestra vida Y encontrar caminos De amor y de salvación Los caminos del Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y la bendición de Dios Misericordioso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Permanezca para siempre Felicidades Reflexión del Evangelio 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 Reflexión del Evangelio